Bueno, pero los que madrugan, y a ellos el diablo les ayuda, porque no creo que les ayude Dios, son los delincuentes. Y madrugan y también anochecen y lo que sea. ¿Qué están haciendo? Bueno, madrugando a los empresarios. Sempranito les mandan un mensaje y ahora resulta que la palabrita esta es matriculate. ¿Pero dónde me voy a matricular si yo no estudio? No, no, matriculate. 50 mil soles la matrícula y olvídate, no te pasa absolutamente nada. No vamos a atentar contra tu vida, no vamos a atentar contra la vida de tu familia. Sabemos que tienes hijo, hija, sabemos a qué colegio van, sabemos a qué universidad, sabemos cuál es tu carro, cómo vas, a qué hora vienes. Le pinta en el panorama y la verdad es que es para sudar frío. Si te llegara esas notas, definitivamente es para sudar frío. 50 mil soles la matrícula de los delincuentes en San Juan de Lurigancho para que los empresarios estén, entre comillas, tranquilos. Escuchen a un empresario lo que nos cuenta. Yo debo pagar 50 mil soles para poder seguir trabajando una inscripción. Y de ahí mensualmente para que ellos me brinden la seguridad, porque eso así lo llaman ellos, tengo que pagarles 2 mil soles mensualmente. Cosa que no voy a poder pagar. Quieren que demos 7 mil soles y semanalmente un monto por cada trabajador que está ahí trabajando. Pueden creer el desparpajo, el cinismo, la grosería, la conchudez, la temeridad y el desafío, pero grosero de estos desgraciados. 50 mil soles, dependiendo, 7 mil soles, 10 mil soles es la matrícula. Después tienes que pagar mensual tu cuota. Ahora, ¿y quién me va a cuidar? ¿No? ¿Quién me cuida? Nadie. Pero, pero, sí, claro. ¿Dónde? Eso tienes que incluir en tu presupuesto. Pero para que pagues 50 mil de matrícula y para que luego pagues 2 mil, 4 mil o 5 mil soles mensuales, dependiendo. Mira, tú tienes que incluir ese costo en tu estructura. Pero hay estado de emergencia, hemos preguntado a los empresarios. El estado de emergencia, la verdad, no nos ayuda mucho. Escuchen lo que dicen. El primer ataque ha sido con una granada de guerra. Y después último ha sido con cinco balazos al portón, a partir de las 3 de la mañana. Y eso ha dado más temor a mi familia, ha dado más temor a toda la gente que trabaja con nosotros. El estado de emergencia aquí en San Juan de Liganzo no ha dado la tranquilidad a ningún empresario. Los empresarios pagan su cuota, ¿no? El monto que les fija, aquí vivimos asalto de mata a los empresarios porque no tenemos presencia del estado. Presencia del estado, pero ¿cómo no van a tener presencia del estado? Movilización de policías, de militares, declaratoria de emergencia, 60 días, prórroga de 60 días. Nada, eso sienten los empresarios. Los micros, los pequeños y los medianos empresarios a quienes les están pidiendo 50, 30, 20, 10 de matrícula, luego 2, 3, 4, 5 de cuota mensual. ¿Cómo vamos a vivir en un país así?